Estamos de este lado, los espectáculos antes que nadie en Sale el Sol. Ponchito, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar contigo, tengo miedo. No, amigo. ¿Cuándo le tirabas unos hachazos? No te hagas, ¿eh? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos jóvenes. ¿Éramos? ¿Cómo estás? Todavía. O es que era bravo conmigo, luego les voy a platicar. No, creo que no, Ponchito, nunca mente. Déjame te cuento que dice la señora Laura Zapata que se va hasta las últimas consecuencias, tope donde tope, en contra del asilo. Le gran comparte cómo pasó su abuelita, doña Eva Mange, la primera noche ya en casa. ¿Y qué procede ahora con su salud? Después de todo el viacrucis, que fue para Laura Zapata sacar a su abuelita de 103 años del asilo donde se encontraba, la actriz contó si la primera noche de doña Eva Mange tuvo dificultades en su domicilio. No, porque yo tengo aquí dos expertos enfermeros que la estaban recibiendo, que estaban acondicionando, se acondicionó una cama de hospital aquí en mi casa, se sacó la cama que era su cama en su recámara y bueno, pues pasó una noche mucho más tranquila que las noches que pasaban en este lugar, en la Casa del Terror. Laura Zapata mencionó que el asilo le pedía una prueba de COVID-19 y hacerles firmar un estado médico equivocado, de tal forma que recurrió a las redes sociales. Uno de los intereses de este asilo era decir que nosotros teníamos COVID, por eso nos aislaron, pero nos aislaron por otro motivo, para que yo no me enterara de todo lo que me he enterado, para que yo no siguiera viendo todo lo que he visto. Porque forzosamente nos querían hacer la prueba del COVID, dije de ninguna manera, porque ellos lo que querían armar, y bueno, gracias, señor, que me das lucidez, es que entró el COVID por nosotros, alegra. No tendría por qué ser esto del COVID, era una maña nuevamente de ellos para comprobar algo irreal. La carpeta de investigación contra el asilo continúa abierta y Laura Zapata no se detendrá hasta llegar a las últimas consecuencias. Realmente esa carpeta está abierta y esto continúa. Y además, bueno, pues con todos los aderezos, ¿verdad? Que le ponen siempre con estos errores cometidos por ellos. Ya me dieron el parte médico, mi abuela tiene un derrame pleural en los dos pulmones. ¿Cómo tratarlo? ¿Qué dicen los médicos? Pues mira, el médico me dijo que no me preocupara, que no era una cuestión grave, de acuerdo a los análisis que se le hicieron. Ellos decidieron que no tenía que quedarse en el hospital. Me dijeron, se la puede usted llevar a su casa. Y con diurético vamos a ir atacando todo esto. Todos los días sale el sol. Mira, yo creo, no sé qué opinan ustedes, que se pierde la visión de las cosas y te voy a decir por qué. Porque aquí el problema era la salud de doña Eva Mange. Y ahora ya es la demanda y le hablo al gobernador y me querían hacer esto y me querían hacer lo otro. Es como con Carla Panini y con las lavanderas, ¿no? Y las niñas que no ven a sus abuelitos. Y las niñas que no ven a sus abuelitos. Y la de... ¿Y dónde están las niñas que no ven a sus abuelitos? Ya les vale a todo mundo. El rey grupero y Alfredo Adame. Es que yo estoy denunciando al doctor Duque porque la mala práctica profesional de la gente y los polímeros. ¿Dónde están las víctimas? Ya es una bronca de uno con el otro. ¿Dónde están las supuestas víctimas? O sea, perdemos la verticalidad y la objetividad de las cosas. O sea, ella fue porque su abuelita estaba mala. Quien la cuidaba la enfermedad que Laura pagaba. Ya se armó un desgarriate. Exactamente. Se sacó de contexto un poco. Totalmente. Empezó algo chiquito, se hizo muy grande. Ya denunció el lugar, el lugar se defiende. Ya cada quien tiene videos, los mandan. Ya se hizo, como dice Gus, una cadenita. A ver en qué termina. O si se olvida y ya. Así va a pasar, no va a pasar nada. Y nomás utilizan a los medios y finalmente se hacen publicidad. Yo quisiera ver las demanas en contra del doctor Duque. Quisiera ver las demanas en contra de este hospital. Y quisiera ver qué pasa con las hijas que no ven a sus abuelitos del caso de Panini. Ya todo el mundo se olvidó de todo eso, ¿no? ¿Qué era lo principal? Se supone. La nota principal.